En efecto, sabemos lo que ocurrió. Tenemos imágenes de los riscos y sabemos que fue una agresión directa, que dos personas a bordo de una motocicleta, la que viajaba en la parte posterior, disparó, alcanzaron a la unidad y le dispararon. Una agresión directa. Es un hecho que estamos investigando desde que ocurrió y estoy seguro que lo vamos a agradecer muy pronto. Tenemos básicamente elementos que nos permiten visualizar una agresión concertada. Vamos a esclarecerlo.